Música Estamos documentando un poco de la vida en el campo Y ahora vamos a ver cómo se cocina aquí para un grupo de personas Ya el moro está tapado ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Dime Estoy pelando papas que estoy fresa Lo lindo está aquí, mira ¿Dónde es eso? ¿Qué es eso? Una masa ¿Para qué tú vas? ¿Para hacer la tarta de manzana? Todo el chamán Es la comida del campo Con sus azules naturales Seguro se escucha aquí en el micrófono el sonido del río Bastante alto Hoy el río está un poco achocalatado Porque ha estado lloviendo mucho Aquí en Manabao Me ha estado pintando unos colores al parcero Me ha estado pintando un poco Me ha sido más rumo Me ha estado pintando un poco Y me has estado pintando un río H 했는데 no me ha estado pintando un río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!